Música Hola amiguitos no saben que soy TV Roblox y hoy estamos viendo un nuevo video de Tower of Hell en Roblox Ok amiguitos Este Hace tiempito que no subo videos De nuevo porque No se que juegos grabar Porque veo bastantes que son como iguales Así que al final he decidido grabar Tauro Hell Que hace mucho no lo traigo al canal Así que comencemos la torre Y lo primero que encontramos Es una plataforma y un cubo Este cubo se toca A ver No Hay que subir con mucho cuidado No No mire Ok sigamos Total esta es la primera etapa No Tengo que subir Bien Por acá Acá hay muchas pelotas Hay que esperar a que esto baje Nos fuimos todos Ya bien Ahora hay que subir esta vez Con mucho cuidado Ya no puedo morir Uy 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 No Justo en la line No puede ser Ay no 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 vale la pena hacerlo Ay 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 Caí justo en un bloque Ok, vamos a volver por aquí No entiendo todavía este nivel No, 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 como es Y se me cae Ahora sí, ahora sí ya no me vuelvo a caer Si no me caigo me muero Ya me faltan dos niveles y ya por fin me lo pasé a mi Ya sea muy fácil esto Ok, uy tengo la segunda Espera, me vino así Ok, creo que fuera que se me hace el juego Ok, y acá por acá Y acá por acá Que se tiene puntitas Todos los que tengan puntitas serán seguros Porque si no me voy a caer Ok, vámonos con mucho cuidadito Llegamos amiguitos Ahora tengo que tocar eso ¡Qué tragedia! Y bueno amiguitos Espero que les haya gustado mucho el video Y si te ha gustado Deja tu like y suscríbete Que me pongo muy feliz ¡Chao! Al final no me puede pasar amiguitos Miren este ¡Chao! 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 ¡Chao!